Hola que la gente de YouTube les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo lo que vendría siendo la solución al señor Kenny Lala que se ve el día de hoy 160.000 monedas para este Lala, pero tiene stats brutales, me parece bastante similar al del año pasado, tal vez falta un poco más de ritmo al torce del año pasado Pero si tienen unas buenas stats como vemos, buen tiro, aunque para un lateral no es lo más importante, pero 99 posicionamiento para los tiros de esquina está bien Y fuerza de tiro 89, que está bien para un central, penales 99, buen ritmo, buen pase que es lo que me va a importar en un lateral, hace brutal, buen regate Tal vez le falta un poco de agilidad y balance, pero está bien, porque no es muy alto y siento que para esa altura le tendría que tener un poquito más de agilidad, pero está bien Defensa está bien, tal vez le falta cabeceo nada más porque tampoco tiene mucho salto, y es bajito, es un punto más flojo yo creo el cabeceo, pero este año no me importa mucho el cabeceo Aunque a veces, aunque remates solo, no lo vas a notar, y buena energía y buena agresividad, tal vez también fuerza un poco baja Pero me parece un lateralazo que yo sí recomiendo en lo personal por las 260.000 monedas que vale Yo no me lo voy a hacer porque no puedo darle química, sobre todo para eso, esas monedas mejor me compras de medio, pero si lo van a utilizar ustedes, se lo recomiendo brutalmente Como vemos, nos da un pack de jugadores variados prime y un pack de jugadores variados especiales, así que nos puede salir incluso por las 200.000 monedas Porque son transferibles los sobres, entonces ahí recuperaremos algo, depende también de la suerte que podamos tener estos sobres Vamos a comenzar, conceptuales, porque como mencioné yo no me lo voy a hacer, empezamos con portería con Keylor Navas Keylor vale, el del Paris Saint Germain obviamente, vale 26.000 en Xbox y 25.750 en Play Luego lateral derecho, vamos a poner a Rufier, que Rufier está en las 4.000 en Play y 3.900 en Xbox Nos pide una carta IF, y de carta IF vamos a poner a Glick de valoración 83, que vale 11.000 monedas en ambas consolas Vamos a buscar aquí este Glick, el de media 83, en su carta IF Luego el siguiente jugador sería Thiago Silva El de valoración 87, este Thiago Silva, 27.750 en Xbox y en Play 26.250 Lateral izquierdo, Miranda, otro brasileño Vamos a buscar aquí a Miranda Miranda, 2.200 en Xbox, 1.700 en Play MSD, vamos a colocar a Oshkar De la liga china Media 83 este Oshkar Y vale 3.000 en Play y 2.300 en Xbox El siguiente jugador, Fabián El del Napoli Que el Napoli es una temporada pésima y esperábamos el Napoli la verdad Pero este vale 3.300 en Xbox y 3.000 en Play Medio por derecha, José María Callejón Callejón, 8.200 en Xbox y 7.500 en Play MSO, vamos a colocar a Miranda en Pianich Pianich este, 20.000 monedas en Xbox y en Play 17.500 Medio por izquierdo, va a ser el señor Vizca Vizca vale 3.800 en Xbox y 4.100 en Play Y de delantero centro, Edin Seco Edin Seco, 4.300 en Xbox y 5.300 en Play Como vemos de la química y la valoración perfectamente No ocupamos de cambio de posición en ninguna de las dos plantillas Ni lealtad Vamos a la siguiente que es la valoración de 86 Esta plantilla es un poco más cara, vale por ahí de 152.000 monedas La pasada valía un poco menos Bueno, la pasada valía 100.000 monedas, por ahí 108.000 o algo así Vamos a portería donde tenemos a Yoris Yoris, conceptuales obviamente 34.500 en Xbox, 33.750 en Play Como lateral por derecha, Iker Casillas Iker Casillas, 1.100 en Xbox, 1.500 en Play Defensa central, vamos a poner a la pareja belga Toby Alderweider, que vale 28.000 en Xbox y 26.000 en Play Y el siguiente central, como lo mencioné, es la pareja de belgas Jan Vertogen Jan Vertogen, 30.000 en Xbox y 29.500 en Play Lateral por izquierda, el portero Allison Allison, 40.000 en ambas consolas Como medio centro defensivo, vamos a poner a Joao Mutiño Este canceló no, Joao Mutiño, el de los Wolves Joao Mutiño vale 5.200 en Xbox, 4.400 en Play Medio centro por derecha, Danilo Pereira Vamos a buscar a Danilo Pereira Danilo Pereira, 2.200 en Xbox, 1.900 en Play El siguiente mediocampista es William Carvalho Oscar Carvalho William Carvalho vale 2.500 en Xbox, 2.100 en Play Extremo por izquierda, 1.803 En este caso ponemos al más barato, Siguradson No tiene que ver al química de nada 1.500 en Xbox, 1.600 en Play Aquí el delantero, 1.804 Puede ser también cualquiera que tengan en el club Así como el medio 83, no tiene que ver al química de nada En este caso ponemos al más barato que es Tadich 3.200 en Xbox, 3.600 en Play Y extremo derecho, aquí sí tienen que poner a Pizzi Vamos a buscar a Pizzi Pizzi Medio 84 Pizzi, 4.400 en ambas consolas Y con esto completaremos el SDS, gente Así que dejen su like Comenten y suscríbanse para seguirnos a más videos, gente No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y hoy no busquenme en Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video